En el marco de una visión integral que tiene el gobierno, nosotros somos el ente financiero y en las posibilidades de darle herramientas al sector privado, en este momento también de estrechez, frente al aguinaldo, que tiene el pago de aguinaldo durante el mes de diciembre, bueno, dar créditos cortos de 6 meses a los efectos de poder prorratear esa carga, digamos, en el primer semestre y con una tasa que hoy está en el orden del 36%, 37%, que es muy baja comparado, digamos, con lo que son las otras tasas que están, más allá de toda la situación que está muy, muy difícil, con respecto a todo lo que es el mercado financiero. Esa es una línea. La otra línea es un convenio que firmamos con el Ministerio de la Producción, a través del Presidente, con el Ministro Dante Sica, donde nos, digamos, bajan, digamos, o nos cubren 12 puntos porcentuales de la tasa de descuentos de documentos, de cheques, y, por lo tanto, estaríamos, en vez de estar en un orden del 40, 41%, estaríamos en un orden del 28%, 29%, y lo cual esto también baja lo que es el costo financiero a lo que es el comercio, la distribuidora, los que venden bienes durables y cobran con cheques, y, bueno, tienen la posibilidad de descontarlo en sus cuentas, del Banco de Tierra del Fuego, bajando un poco el costo financiero, digamos, de sus productos, que la verdad, hoy con las tasas que se están cobrando en el mercado en general, se llevan parte, digamos, de lo que es el rendimiento, digamos, del negocio, incrementa mucho el costo. Bueno, esta visión, planteado por la Gobernadora, y este convenio que lo estamos planteando, tiene que ver también con gestiones que ha realizado ella, y en este sentido, buscar herramientas, digamos, para atemperar la situación de estrecha financiera. La reunión de ayer se sumó también otros anuncios que hizo el AREF sobre baja de alícuotas y plan de facilidad de pagos, y también, bueno, el Ministro de Economía con el tema del bono y distintas decisiones para lo que es fin de año. Gracias.